Bueno, Blas, estás cumpliendo uno de tus sueños, por fin, desde tantísimos años, desde Eurojunior, desde esa preselección con Aurin, desde el año pasado, que tampoco pudiste ir. ¿Qué se te pasa ahora mismo por la mente cuando por fin ya vas a coger el avión? Pues estoy muy emocionado, ha sido muchos años hasta llegar hasta aquí, y bueno, mi carrera acaba de empezar. Llevo cantando toda la vida, pero siempre es interesante seguir haciendo cosas diferentes. Si Eurovisión me ha dado la oportunidad de abrirme puertas donde tal vez no me conocían, y estoy muy contento de estar aquí. ¿Cómo han estado siendo estos últimos días de preparativos antes de llegar a Rotterdam? Intento hablar lo mínimo, comer bien, cuidarme y sobre todo cuidarme del virus, porque todos queremos que sea nuestro momento real, no grabado. Que sigue siendo real, porque se grabó en algún momento, pero es importante para nosotros hacer la actuación en vivo. Blas, ¿cuál dirías que es tu mejor arma para conquistar al público de Europa? No lo sé. Que somos españoles, y eso siempre gusta. No lo sé, la verdad. No pienso mucho en eso. Pienso en contar mi historia, en que todo el mundo se emocione y en transmitir mucha esperanza. Para mí eso es lo más importante. Bueno, antes nos has confesado una cosa que a mí me ha dejado loco personalmente, que es que estás agradeciendo que este año no puedas estar constantemente en la Semana de Eurovisión saliendo de fiesta y de aquí para allá. Explícanos eso, por favor. Bueno, es que trato de cuidarme. Cuando no estoy trabajando, sí, soy el más fiestero y me lo paso muy bien, y pues nos tomamos una copa y cantamos, y te canto de todo, ¿eh? De cualquier palo, pero... Flamenco te hemos visto. Todo, claro. Me lo paso muy bien. Pero es verdad que cuando estoy trabajando me cuesta hacer esa parte. Entonces este año estoy más tranquilo, por eso. Vale, tienes ganas... ¿De qué me tienes más ganas ahora mismo? ¿De llegar, de comenzar los ensayos, de conocer a tus competidores en persona, a los que no conoces aún? Pues de saber que tienen preparado en el hotel para comer. Tengo hambre. Vale, y de tus candidatos favoritos, ¿quién crees que tiene más posibilidades de ganar? Aquí, por favor, te pido que te mojes al margen de... Ya sabemos que quieres mucho a Bárbara Pravi, que tienes muy buena relación con muchos... Pero es que quererla no le quita más interés en que gane. O sea, para mí es la ganadora. Me encanta. Pues nada, pues Blas, muchísimas gracias y muchísima suerte. Estaremos todos deseándote la mejor del mundo. Gracias, chicos. Chao.